Ender había creado una nueva imagen para Ennin. Ennin ahora parecía un hombre de negocios. Ennin había venido a la casa de Dogan como invitado. Yildiz y Ender, que estaban sentados uno al lado del otro, los observaban en secreto. Ennin los notó y Dogan se les acercó y les dijo. Mujeres, ¿por qué están espiando mi casa? Zeynep había vuelto, era como si Yildiz y Ender la hubieran estafado. Ender le explicó los hechos a Zeynep y le dijo. Tu esposo quiere que firmes un contrato de matrimonio. El esposo de Zeynep fue a Dogan para obtener lo que quería. Dogan pareció ayudar. Por la noche, un invitado no invitado había entrado en la casa de Yildiz. Esta persona, que fue a la habitación de Zeynep, noqueó a Zeynep mientras dormía. Justo cuando Zeynep lo sostenía, Yildiz había entrado. Yildiz gritó y pateó para evitarlo. La persona que entró le había roto un vaso en la cabeza a Yildiz. Yildiz se desmayó y cayó al suelo después de eso. ¿Podrá Yildiz salvar a Zeynep a pesar de todo esto? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.